necesitamos para el partido. También es una cuestión de que el jugador no entre en una zona de confort. Yo creo que noto que el jugador y en líneas generales, en algunas ligas que he estado, el jugador cree que ya tiene puesto asegurado. Y eso tiende a veces a esa zona de confort. Y eso lo empezamos a analizar y a evaluar. Y el jugador también tiene que poner esa parte. Yo creo que nosotros tenemos unas alternativas muy interesantes. La llegada de Jimmy de Spinoza, me gustó mucho el juego de Esteban hoy, después de llegar de Centroamericanos con la selección.